¡Qué historia tan linda! ¡Bomboncito! ¡Qué historia tan linda! 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 ¡Bonito Raúl López! ¡Bonito! ¡Díselo! ¡Bonito Raúl López! ¡Bonito Raúl López! ¡Bonito Raúl López! ¡La banda de la Santísima Trilla! ¡Bero Bojo y Acombecas! ¡Venga bonita Raúl López! ¡Venga bonita Raúl López! ¡Mira mi señora! ¡Que venga la gente! ¡Mira mi señora! ¡Que venga la gente! ¡Musica! ¡Venga, venga! 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 para cubos de callejón. Simez. 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 Paul López, amigos, adorando. Universo musical La música es el arma de todos los pueblos La música es un buen musical Esta noche nos pasó para Hidalgo Vamos a veces Bananas, chalap, pollo de la salsa Saúl Pizarro Gato ¡Qué bonito, mi señora! ¡Qué bonito, mi señora! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia!